9 y 7 minutos en hora, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, hablábamos al comienzo del programa de cómo está de presente y de también candente el tema del pasado reciente y vamos a seguir hablando de ello porque un grupo de militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura se encuentran preparando dos demandas o dos denuncias contra el Estado uruguayo. Por un lado, planean demandarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque consideran que no se respetaron las garantías del debido proceso en algunas investigaciones en las cuales terminaron siendo condenados por la justicia. También presentarán una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya por entender que el Estado uruguayo no se defendió en el llamado caso Helman. Para conocer esta posición recibimos a el abogado de algunos de los militares que están detenidos por crímenes en la dictadura, Rafael Ravera. Muchas gracias por venir. Un gusto para mí. Bienvenido. Buen día. Ravera, antes de entrar en estos temas que son los que lo traen acá, es ineludible preguntarle porque ayer fue un día muy especial, se divulgaron una cantidad de archivos de la dictadura o de los servicios de información de la dictadura. A su vez también se realizó en el Parlamento el homenaje a las muchachas de abril. ¿Cómo toma todos estos dos hechos o este momento usted como abogado defensor de los militares? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, sin duda que todo lo que llega al conocimiento de la verdad aporta. O sea, quienes peinamos canas hemos vivido distintas etapas de violación o intentos de violación a la democracia y al Estado republicano. Por lo tanto, lo tomó bien. Con respecto al homenaje a las chicas de abril, el lamentable incidente que sucedió en esto que la mayoría de los uruguayos no queríamos, si somos partícipes necesarios, creo que todavía no está definido el tema como para realizar tal homenaje, pero sí hay un acuerdo o una manifestación, un organismo internacional que el Uruguay, como Estado democrático y republicano, no lo respeta. ¿Qué es lo que usted cree que no está completamente definido? Porque el proceso en Uruguay no está definido. De hecho, queda pendiente, no es mi caso, así que es un atrevimiento hablar sobre ello, pero, por ejemplo, queda una reconstrucción, queda definir un montón de cosas. Pero, reitero, no es mi caso, no puedo hablar más que como ciudadano y legista interesado en todos estos temas. ¿A qué militares defiende usted? A varios, en este momento la casa se me ocurre, el lete y demás. ¿Cómo? El lete, varios, varios, varios. Decía, la casa es el apellido de uno de los consejos. Exactamente. ¿Usted forma parte del equipo de abogado del Centro Militar? No. No, no. Es un abogado particular. No, soy abogado particular. En concreto, ¿qué es lo que usted entiende que incumple? Porque usted lo ha dicho en otras entrevistas y es parte del planteo de que no se sigue el debido proceso en el caso de los militares. Sin embargo, no parece ser la opinión de todo el sistema judicial que es el que lleva adelante el proceso. ¿Qué cosas concretas usted entiende que no se cumplen? No soy solo yo. O sea, en general, los abogados defensores, no solo en el caso de los militares, pero especialmente en el caso de los militares que es el que nos lleva en este momento, creemos que no se han cumplido realmente el debido proceso. E incluso hay resoluciones judiciales que así lo entienden. O sea, en Colonia, por ejemplo, el cuarto, no se ha cumplido el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal Antiguo y no se ha cumplido la mayoría de los casos. Lo único que en Colonia, en el estudio nuestro, ha presentado una anulidad que en primer término fue rechazada y luego fue aceptada y entendiendo que se había prejuzgado y no se había dado cumplimiento a eso. ¿Eso no quiere decir justamente lo contrario a lo que usted sostiene, que el debido proceso existe, funciona y tiene garantías al punto de que usted logra en un caso que entiende que no se había cumplido esa anulidad y en otros no? ¿No es justamente parte del sistema de revisiones que tiene el sistema judicial? No, yo no lo creo así porque es el único caso y hay múltiples casos en que no se han dado. Donde los magistrados entendieron que no, que no ocurría lo que ocurrió. No, no, directamente no se, ya no se imputa, ya no se discute sobre ese tema. ¿Cuál es concretamente esa garantía que usted entiende que no se está respetando? Por ejemplo, el artículo 126. Que la gente no tiene por qué saberlo, porque es el artículo 126 del Código Penal. No, necesariamente, necesariamente, antes de procesar, el imputado tiene derecho, debe ser interrogado por el abogado delante del juez. Antiguamente, cuando estaba vigente del Código Penal, le llamamos la atajada del penal. Este, es la última instancia que tiene defensa ante el juez y de repregunta frente a nuevos elementos que puedan surgir. Eso, incluso, hay jueces que han considerado que está tácitamente derogado. A eso iba, ¿no? Porque averiguándose sobre ese tema es un tema que se considera polémico, es decir, hay gente que considera que no está vigente o que no es necesario, ¿no? Especialmente el doctor Percivales se ha manifestado extensamente sobre este tema y expresamente el tribunal de cuarto turno no hizo el lugar y entendió que es nulo la actuación. ¿En ese caso de Colonia que usted mencionaba? Ahora. O sea, hay otros jueces que entendieron igual que Percivales. No, no se discutió. Ese es un tema que ahora está sobre la mesa. Ahora se está poniendo sobre la mesa. Es un elemento nuevo, digamos. Exactamente. Ahí está, porque usted sabe, tenemos, porque Percivales estuvo hace poquito aquí conversando con ustedes, de hecho es parte de la motivación de la entrevista, pero él lo que llama eso es que son chicanas jurídicas de parte de la defensa de los militares. Vamos a escuchar cómo lo explicaba hace algunas semanas aquí en el programa. Hay claramente dos tiempos bien distintos. La fiscalía especializada que se dedica solo a esto y la justicia que en este caso no tiene una justicia especializada y que tiene que resolver estas causas que son complejas y todas otras causas. Entonces, los tiempos a veces no se acompasan. O sea, no están acordes con lo que nosotros esperaríamos. Pero bueno, eso también es un tema de ansiedad nuestra. De todas formas, en los últimos años, a partir también del trabajo del equipo de la fiscalía especializada, se han ido modificando algunas posiciones jurisprudenciales que han permitido avanzar. Cuando hablamos de esto, hablamos de que la Suprema Corte de Justicia ha tomado resoluciones anticipadas en caso de excepciones de inconsideralidad, ha sancionado abogados por la reiteración de chicanas, claramente. Entonces, hemos visto que se han solucionado algunos problemas que antes no estaban solucionados y eso nos ha permitido avanzar. Por eso hay un cambio sustancial entre el 2018 y el hoy. ¿Reiteración de chicanas decías en concreto en qué causa? En todas. Ahora hay una nueva. Hasta estos momentos ellos se interponían permanentemente excepciones de inconsideralidad, a veces tres, cuatro veces excepciones de inconsideralidad. Ahora la Corte también, a partir de la existencia de la fiscalía, tomó otra resolución importante que rechaza y elimine aquellas excepciones que se plantean por segunda vez. O sea, lo que dicen está bien. Usted puede presentar todas las excepciones que quiera, pero tiene que presentarlas en forma conjunta. Si las reitera, son rechazadas y elimine. Eso es un tema muy importante. La última chicana es que ahora están recusando a un perito de la Cátedra de Medicina Legal. Esto significa que en cada una de las causas se tiene que formar un incidente para resolver esa situación del perito, que es uno. La cátedra está compuesta por cinco integrantes, pero recusan a uno por haber sido víctima de terrorismo de Estado. Esa es la última. Usted fue uno de los abogados que la Suprema Corte sancionó en un caso por esas chicanas le pusieron una multa, ¿no? En primer lugar, yo trato de no calificar despectivamente ninguna acción de ningún colega, porque nosotros la profesión, el nombre de la profesión lo dice, es abogar por una solución. Le asiste de razón al doctor Percivales, que en algunos casos la Suprema Corte de Justicia ha rechazado un límite, pero eso no quiere decir que no se pueda presentar. Pero normalmente es por cambio de abogado, imposibilidad de acceder inmediatamente a los expedientes, expedientes muy extensos, y con el cambio de abogado, por lo menos en el caso que me ocupa, no apareció la recurso de constitucionalidad. Pero el tema es, en primer lugar, la calificación o no entre los abogados. Creo que no corresponde. Creo que tenemos que buscar la aplicación del derecho. Creo que tenemos que buscar no ideologizar el tema. Por lo menos en mi caso no es así. Lo que pasa es que usted habla de que lo que tenemos que buscar es la aplicación del derecho. La interpretación creo que es bastante gráfica de parte de Percivales. Es, bueno, también agarrar el derecho para evitar que se aplique. A eso se refiere con Chicanas. Usted habla de la falta del debido proceso. El fiscal es el que acusa, luego eso va un juez letrado, el juez letrado resuelve. Luego la defensa eventualmente puede presentar el recurso de reposición y apelación. Puede ir a un tribunal de apelaciones. Hay tres jueces que opinan. Después eso eventualmente puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay cinco magistrados que opinan. Y en el medio, las defensas de los militares, usted incluido, entiendo, en algunos de estos casos, presentan un montón de recursos. La excepción por prescripción. Eso tiene, digamos, una resolución de primer grado, una resolución de segundo grado. Eventualmente puede haber casación. Y los recursos de inconstitucionalidad, que también implican, ya sea por la ley de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado del 2011, va a la Suprema Corte de Justicia, vuelve. Después muchas veces se plantea también la inconstitucionalidad por la ley de creación de la Fiscalía. Va a la Suprema Corte de Justicia, vuelven a opinar los cinco magistrados, vuelve. En definitiva, hay un montón de recursos. Dice Percivale, muchos de estos casos, él cita el caso de Ferro, pero hay más. Se presenta tres veces la misma inconstitucionalidad. A eso llama chicana, digamos, en lenguaje popular, que van dilatando años y años y años la resolución de los casos. Aquí, en este punto que usted menciona, la audiencia por el 126 del Código Viejo, ¿no es un elemento más de todo esto que se va generando? No, en primer lugar, siguiendo tu línea, eso ha sido aceptado y se ha decretado la nulidad y el perjuzgamiento, que es algo que se percibe. En segundo lugar, como la gente llama, esa doble biblioteca que en realidad no existe, son distintas posiciones jurídicas, la inconstitucionalidad ha sido planteada por todos los abogados, no como chicana, sino porque existe realmente o entienden la mayoría de los abogados defensores, que eso no quiere decir estar de acuerdo con lo que se juzga, sino darle el debido proceso a eso, de que existe inconstitucionalidad. Ni que hablar con el tema de retroactividad. Sin embargo, es algo que a nivel de Uruguay ya es como inútil plantearlo, porque también muchas personas pensamos que esto, en vez de aplicar el derecho, lo aplicamos en forma ideologizada. Podemos ahora profundizar en eso, marco en el punto de que no es percibale el único que... Porque usted habla de todos los abogados, los abogados de los militares sí mantienen esas posturas, presentan inconstitucionalidad de esas habiendas de que ya están reconocidos y no ha habido fallos en algunos de esos casos. Pero lo cierto es que es los jueces, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Apelaciones, digamos, es todo el sistema judicial que tiene la postura contraria a lo que usted plantea. Perdón, disculpame. Porque haya, porque se interpongan recursos de inconstitucionalidades y no se hagan lugar a eso, no quiere decir que no existan. No, lo que la Corte les achaca es que una vez que en un caso se dictaminó que el recurso no es válido, que se sigan presentando en otros casos. No, no, es muy excepcional ese tema, pero la inconstitucionalidad está planteada porque realmente incluso la Corte ha declarado la inconstitucionalidad con otra integración. Claro, ha cambiado su opinión sobre ello con una integración de otro tipo. Así que el tema de plantear la inconstitucionalidad por una vez, inclusive se puede plantear 20 veces, pero no es el caso, sería así actuar un poco fuera de la ética. Pero la inconstitucionalidad desde el punto de vista de la mayoría de los juristas existe. Y de la propia Corte existe, si vamos a tomar la jurisprudencia como fuente de derecho. ¿La inconstitucionalidad de qué? Porque las inconstitucionalidades que presentan han sido varias, ¿no? ¿Cuál es la que dice que existe? La inconstitucionalidad es la ley que dio a la ley de caducidad, por ejemplo. Inconstitucionalidades han habido de hechos. Habla del restablecimiento de las pretensiones punitivas del Estado. Sí. De todas formas, ¿en ese punto van a sentar el recurso que van a presentar? No, 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 va a ser mucho más amplio. No, no. Pero más amplio, ¿a dónde van con el recurso? En el recurso es justamente establecer el debido proceso, establecer las quejas con el debido proceso. O sea, yo creo que no podemos sancionar hechos que nosotros sancionamos. O sea, los delitos que se pudieron haber cometido por personas, individuos. Que se cometieron, ¿no? Que se cometieron. Hay casos que... ¿Qué, qué bilujo? Claro, hay casos que se cometieron, hay casos que no se cometieron, no se probaron. De ambos lados. O sea, yo me considero víctima de ambos lados. ¿Por qué ambos lados los delitos que se cometieron a través del terrorismo de Estado están probados todos? No, no, no. ¿Qué falta? ¿Tortura? ¿Desaparición? No creo, por eso es que nos presentamos por la... ¿No cree que haya habido torturas? No, no es que... No estoy sosteniendo que no haya habido torturas. Lo que yo digo es que si yo le digo a usted que usted cometió torturas y sin pruebas la condenan, sin el debido proceso, o usted la condenan por torturas, estoy cometiendo una infamia. Sin embargo, hubo torturas. Entonces hay que decir quién es, cómo es, y si no estamos haciendo lo mismo, por lo cual los estamos condenando. Pero cuando usted dice debido a la falta de debido proceso, yo le voy a dar de nuevo, digamos, todas las instancias y las garantías que se han tenido a lo largo de ese proceso. ¿Usted se concentra entonces en el artículo 126 del Código Viejo, la falta de esa audiencia en concreto? No, no, sería muy escueto eso. En principio creo que es más amplio lo que me planteaban recién. O sea, sin duda hubo delitos. El problema es que... ¿Quiénes los cometieron? ¿Identificar a las personas? ¿Quiénes los cometieron? ¿Y qué pruebas hay? Y sí se aplica, sobre todo, retroactivamente, la ley penal más gravosa. O sea, creo que no hay ningún abogado que tome un examen a un estudiante de primer año de facultad. Ahí es donde la cosa se entra a poner complicada respecto al tema jurídico. Usted dice, entiende que la ley que restableció las pretensiones punitivas del Estado, digamos, la que dejó, o vendría a haber dejado sin efecto la ley de caducidad, es inconstitucional, por lo tanto no debería aplicarse, por lo tanto la ley de caducidad estaría vigente y estos delitos no se deberían perseguir. ¿Ese es su razonamiento? En principio sí. Porque lo que entienden y ha entendido la Suprema Corte de Justicia es que estos delitos no han prescrito, con lo cual se pueden perseguir. Por otro lado, el gobierno, si no me equivoco, fue el de Mujica, sacó de la ley de caducidad y reabrió las investigaciones y esa era una potestad que tenía el Poder Ejecutivo, con lo cual, aún sin los efectos estos que usted señala, que la Corte a veces ha fallado para un lado y otras veces para el otro, igual estarían en condiciones de perseguirse. Bueno, entonces, de eso estamos totalmente de acuerdo, si nosotros probamos y ejercemos el debido proceso con todos. Bueno, pero ¿dónde está fallando el debido proceso? Por ejemplo, si nosotros nos basamos, se basa sobre todo la sentencia como eje, en el Tratado de Roma. Y el Tratado de Roma dice que no es oponible a los delitos de lesa humanidad, el perdón. Pero la mayoría de los delitos no son por el Tratado de Roma, ¿no? O sea, eso... La mayoría de los delitos son por delitos de lesa humanidad. No, las condenas no. Se califican como delitos de lesa humanidad. El fiscal entiende que son delitos de lesa humanidad, pero las sentencias y las condenas por parte de los jueces... No lo hablan, por supuesto. Hablan de delitos que estaban vigentes en el momento de... No todos tampoco. Abuso de poder, retención ilegal... Este... El Tratado de Roma no se aplicaba hasta el año 2006 en Uruguay. Claro, lo que pasa es que no hicieron retroactivo. O entiende una parte de la judicatura que es retroactivo. El fiscal entiende esa postura porque entiende que el derecho uruguayo recogió parte de lo que fue el tratado a partir de los casos de Nuremberg en el derecho internacional y que eso se integró en los 70 o fines de los 60, ahora no recuerdo el año, y que por lo tanto ese tipo de delitos podrían ser juzgados. De todas formas, lo que ha tomado la justicia uruguaya, más allá de la postura del fiscal, son los delitos que estaban vigentes en el momento que se cometieron. Claro, el fiscal sostiene más todavía. Pero después pasa por el juez letrado, pasa por la Tribunal de Aparecedores, pasa por la Corte de Justicia. Pero en realidad nosotros tenemos, si tú lees los expedientes, daría para muchos programas, pero si tú lees los expedientes, en realidad es la denuncia transformada, sin mayor investigación, y las sentencias son todas iguales. Pero todo ese camino, perdón. Ahí en ese punto, a mí me queda una duda, porque eso obviamente lo he escuchado, de boca de abogados, o de algunos de los propios procesados. Al mismo tiempo, hay otros casos, por ejemplo, le pongo algunos ejemplos. El caso Gómez Oro, en el cual en primera instancia habían enviado preso a, bueno, ahora no me viene el nombre del oficial, el coronel Gómez, Juan Carlos Gómez, que era inocente, procesado y como coautor Gavazo. Cuando se presentan un cúmulo de pruebas que demuestran que Gómez no era culpable, pero que todas apuntan a Gavazo, el caso es anulado totalmente y Gavazo queda libre. Después, cuando se conoce el Tribunal de Honor a Gavazo, Gavazo confiesa, él mismo confiesa haber desaparecido el cuerpo de Gómez Oro, y sin embargo el caso no se pudo reabrir. Y recién ahora la Suprema Corte habilitó reabrirlo cuando Gavazo ya está muerto. Ahí tenemos un caso en el cual opera todo lo contrario a lo que se viene diciendo, en el cual hubo una cantidad de sucesos que ocurrieron y el principal culpable, uno de los principales culpables, bueno, pudo surfearlo todo sin haber sido condenado. En el caso de Eduardo Pérez Silveira, otro caso de Achacable a Gavazo, en el cual Gavazo en el Tribunal de Honor, también en un libro que yo escribí, él mismo se implica al decir que le tiró una granada de gas, en fin, no se pudo reabrir, no se habilitó que se reabriera, Gavazo se murió antes, el caso está totalmente impune, no hay responsables, y nunca apareció el cuerpo de Eduardo Pérez Silveira. Y un tercer caso, el caso Roslick, es decir, hay una actuación de la justicia militar muy benigna y que solo focalizan los responsables de la unidad que cumplieron una pena breve en el momento o durante la dictadura, pero los autores materiales nunca fueron juzgados, hay una sentencia de un juez militar que individualiza al oficial que lo estaba interrogando, el caso no se puede reabrir y la Suprema Corte de Justicia considera que aquella actuación de la Suprema Corte de la justicia militar anula la posibilidad de reabrirlo. Entonces son casos que van como en contrario, que parecería que el sistema juega a favor de los autores de estos crímenes. Yo son casos que no soy abogado, y sería un atrevimiento calificarlos y hablar sobre ellos más cuando leí tu libro, leí tu versión y soy seguidor, pero no puedo calificarlos. Lo que sí es que en derecho hay las llamadas dos bibliotecas, ¿de acuerdo? Y de hecho, yo creo que los puntos más importantes son las inconstitucionalidades no reconocidas a nivel nacional, o sea, con independencia de, si querés calificar algo, de los abusos excepcionales a los cuales hace referencia el doctor Percivales, y la retroactividad. Si nosotros vamos a juzgar la retroactividad, que es uno de los principios, la irretortividad de la ley más gravosa, que es uno de los principios fundamentales en nuestro derecho penal, si vamos a juzgar el pasado reciente, vamos a juzgarlo de acuerdo a derecho, y entiendo que esa violación del derecho procesal no se está haciendo. A ver, Ravera, perdón porque seguramente yo no estoy entendiendo el tema por mi desconocimiento, pero cuando usted habla de la retroactividad se refiere a los casos donde la ley de restablecimiento de las presiciones punitivas del Estado ha sido considerada constitucional por la Suprema Corte. ¿En qué casos se entiende que se está aplicando la retroactividad? La retroactividad se está aplicando en todos los casos que se juzgan delitos que quedaron... Que no existían en el momento que se cometieron, que no parecería ser el caso. No es el caso. Los procesamientos y las condenas que han sobrevenido, como decía Leo, son delitos que existían en el momento que se cometieron. Que hay una postura y hay una biblioteca que sostiene que podría darse de otra forma. Es verdad y eso, como usted bien decía, es parte de lo que sostiene Percivale, quien de todas formas cuando pide los delitos también pide los delitos que sí existían porque sabe que los tribunales llevan en general la otra postura y los procesamientos entonces no son por delitos que no existían, son por delitos que existían, que se cometieron y existían en ese momento. El otro día el presidente de la República en Brasilia dijo que... Perdón, me puede contestar eso porque si no es como que estamos en la cancha porque dice que se están jugando por delitos que no... No estoy de acuerdo contigo procesalmente, jurídicamente. ¿Qué condenados hay por delitos que no existían en ese momento? La mayoría de ellos. ¿Qué delito, por ejemplo? Por delitos cometidos, estamos hablando de delitos individuales, estamos hablando del juzgamiento de individuos, no de la dictadura. Entonces, Sí, sí, eran agentes del Estado en el momento del terrorismo de Estado y esos individuos cometieron esos delitos. Si los delitos son retoractivos, que es el punto más fuerte de esto, los delitos de lesa humanidad no admiten amnistía, no admiten perdón, no admiten no viciníen y sin embargo, como decía, lo dijo el presidente de la calle el otro día en Brasilia, los delitos de lesa humanidad se están, al menos en América Latina se están juzgando de una forma muy plígida. Pero, no me está respondiendo porque yo lo que le estoy preguntando es que... No, pero yo le estoy poniendo un punto muy importante. Me está interpretando en base a algo que la verdad no escuché al presidente de la calle decir eso, lo habrá dicho, pero el presidente tampoco es un especialista en el tema y es sabido que no lo es. La pregunta es ¿qué? Porque capaz que tiene la respuesta pero le estoy pidiendo que me la dé. ¿Cuáles son los delitos los militares y los delitos que tuvieron condena o procesamientos que no existían en el momento en que los delitos se juzgan? Porque entiendo que está la discusión de si la desaparición forzada que es un delito de lesa humanidad apareció en el código penal uruguayo en el 2006 y si hay alguien que está condenado por eso entendería su interpretación pero no es eso lo que está ocurriendo son abusos de autoridad de otro tipo de homicidios No es necesariamente que el delito exista o no exista sino que es aplicable o no es aplicable y que es aplicable Pero el delito de homicidio es aplicable y está aplicable en aquel momento Pero hay que probarlo por ejemplo vamos a un delito más simple la suspensión de la libertad de la libertad Está la comisión en la asamblea general en el año 72 en un gobierno democrático estableció le dio la competencia a las fuerzas armadas de la represión y el juzgamiento de los delitos de los delitos contra la subversión Que se hayan cometido delitos macanudo Bueno, eso es lo que se trata Sin duda Hay que juzgar a las personas que cometieron delitos hay que probarlo si no estamos haciendo lo mismo por lo que los juzgamos Pero no tiene que ver con la retroactividad que usted dice que es la punta La retroactividad es otro punto Pero es sobre el que le estaba preguntando Ah, bueno ahora volvemos a la retroactividad Estamos volviendo locos La retroactividad sí, sin duda es un principio general del derecho que ha sido violado y que llevaría incluso al absurdo de que si es un retroactivo los delitos más gravosos por ejemplo serían retroactivos los delitos la aplicación de los delitos por ejemplo cometidos por gente que está amnistiada Pero no es lo que está pasando esto No es lo que está pasando Sin duda No, no Quiero decir No, lo que quiero decir es usted está planteando dos cuestiones diferentes señalando que hay personas que están juzgadas por cosas que no cometieron sobre las que se aplican delitos que no existían en ese momento Pero no es lo que pasó Los delitos por los que están juzgadas estas personas sí existían y se han probado a través de todos los mecanismos que el Nico le había Yo no lo planteé Lo planteó él que están jugados por delitos que no existían en ese momento Ahora usted ¿Usted cree que lo que hay es porque tendrá creo que coincidirá conmigo que hay una dificultad en aclarar estos crímenes por el tiempo que transcurrió también por la falta de colaboración de los que los hicieron Yo acá nombré tres casos en los cuales realmente hubo mucho tiempo de mentiras en la justicia omisiones en fin Entonces es complejo Lo que ocurre para usted es que en esa complejidad puede haber habido casos en los cuales los fallos sean discutibles o que no se esté de acuerdo ¿O cree que hay algo sistemático en contra de los militares de la dictadura? No De parte de la justicia porque están acusando a la fiscalía y al poder judicial Yo creo en primer lugar en la aplicación del derecho y la retroactividad son elementos que reitero coincido con el presidente son hemipléjicos ¿Y ahí está queriendo decir que habría que volver a jugar a los Tupamar? No No porque creo en la retroactividad y el respeto la irretroactividad y los delitos más gravosos Yo personalmente creo en el derecho y creo que se debe aplicar sobre todo en un estado de derecho O sea me tocó vivir a los que peinan canas nos tocó vivir varias violaciones o intentos de violaciones y atentados contra la constitución y la república Yo soy republicano y este presté un juramento en pos del derecho y eso es lo que protege Tenemos que cerrar pero le quiero hacer una pregunta por una frase que usted dijo al principio de esta entrevista Dijo todo lo que todo lo que lleva al conocimiento de la verdad aporta ¿Usted le preguntó directamente a sus defendidos si saben dónde están los restos desaparecidos? Eso en realidad no se lo pregunté bajo ningún concepto ¿Por qué bajo ningún concepto? No se lo pregunté porque la mayoría de los defendidos sostienen la inocencia sostienen de que Eso no quiere decir que no sepan dónde están los restos desaparecidos Es que no se lo pregunté sería deshonesto decirle que se lo pregunté Perfecto No digo porque eso llevaría al conocimiento de la verdad Pero eso está previsto en la ley de renuncia a la facultad punitiva del Estado En el artículo 4 de la ley de caducidad Exactamente Y de hecho el doctor Jorge Valle lo llevó a cabo y creo que se tendría que haber profundizado en eso Con limitaciones ¿No? Porque lo llevó a cabo a través del trabajo de la Comisión para la Paz que no llegó a los resultados que se estén comprobando Eso es un juzgamiento Yo veo que No, no, no es un juzgamiento Es real Es real porque apareció gente que supuestamente había sido apareció Julio Castro que supuestamente había sido incinerado y tirado al mar y apareció su cuerpo con un disparo Lo que voy es que hay que avanzar sobre eso Usted tiene una oportunidad acá de avanzar sobre eso Si está defendiendo personas que tuvieron vinculación con estos hechos les puede preguntar directamente ¿Dónde están los restos desaparecidos? ¿Por qué no? Bueno En primer lugar tendría que saber si los hay En segundo lugar Si los hay qué Si tendría que preguntárselo cosa que como te dije no lo pregunté En segundo lugar en segundo lugar estaría violando mi obligación de proteger la información que yo tengo en mis clientes Pero usted como como abogado defensor se supone que debe conocer toda la información Esto es una pregunta clave No es no es relevante no es relevante a los efectos de los juicios que yo llevo De hecho no lo pregunté lo reitero por si no quedó claro nunca lo pregunté No le parece importante saberlo No tuve casos emblemáticos que sabemos que pueden saber qué es lo que ocurrió No tuve casos de eso Si no lo preguntamos igual no lo vamos a saber seguramente Depende también de la aplicación del derecho Vamos al derecho y no a no a una posición ideológica desde mi punto de vista desde mi actuación Pero no es ideológico preguntar dónde están los restos desaparecidos es un mandato Ayer se hizo un reconocimiento público Si yo no tengo ninguno desaparecido no tengo ninguno no tengo uno ¿Cómo que no tiene? No tengo un caso desaparecido Que sus defendidos no están involucrados Claro pero esas personas que usted defiende pueden tener información ¿Por qué no? En realidad no dijo bien a quienes defienden estamos a ciegas en ese caso Creo que no voy a hacer público a quien defiendo sé que la casa no tiene no tiene problema pero este pero simplemente vas a decir no tengo ningún caso de los que eventualmente Están acusados por otros delitos Exacto ¿Cuándo va a presentar estas demandas? Calculo que en dos meses estamos en condición En dos meses Ambas las va a presentar en simultáneo Sí Bien Rafael Ravera abogado de militares detenidos muchas gracias por la entrevista No, gracias a ustedes por favor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.